Los cárnicos de Cienfuegos, para seguir hablándote de cosas gordas, las carnes, me gustan. Las carnes en Cienfuegos, mira cómo viene esto. Cuando a ti te digan... Es que escucha esta historia. Cuando a ti te hablan de... Esto nada más pasa en Cuba, esto es una cosa... Por eso que yo le digo a la gente, para hablar de los cubanos, tú tienes que entender a los cubanos primero, porque hablar de los cubanos es muy fácil, ser cubano es difícil. Cuando a ti te digan que es una empresa cárnica... Está logrando producciones alternativas. La empresa es cárnica. Y tiene producciones alternativas. Dentro de la revolución cubana, el socialismo, la creatividad esa, eso de alternativo puede encerrar muchas cosas. A la gente de Cienfuegos les tengo esta maravillosa noticia, que salió en su periódico provincial 5 de septiembre, y dice... Empresa cárnica de Cienfuegos logra producciones alternativas y sustituye importaciones. La empresa cárnica de Cienfuegos, enclavada en el municipio de Palmira y perteneciente a la industria alimentaria, está enclavada, ya empezó mal, logra fabricar productos, por ejemplo, el jamón, mediante alternativas, usando harina... A mí, yo no... Usando harina de yuca o arroz. El jamón, no sé cómo lo voy a hacer. Así como maicena, que mezclan y buscan sabores acondicionados a las características. Si tú quieres, te puedo seguir leyendo la nota, pero más o menos esto. La empresa es cárnica. Hay una empresa cárnica que está haciendo jamón y está metiendo la harina de yuca o de arroz y maicena y va a meterle unos sabores. Cuando están flojos de carne, pueden hacer, mira para acá, jamón, vicky, sabor, mandarina. Jamón, vicky, sabor, mandarina. Jamón, vicky, sabor, aguacate. ¿Está leyendo? Mediante mezcla. Ah, pero ustedes, pero coño, lean esta historia. Mediante las mezclas de los ingredientes responden a las actuales necesidades de nuestro país. Esto sigue. Es más interesante. Ah, el texto es más interesante. Ah, y en este caso, el déficit de harina de trigo, cuyos estudios están en proceso, teniendo en cuenta la durabilidad de los productos que sustituyen importaciones. Explique el operario Luis Jiménez Marrero. Mira, él dice, hemos tenido buenos resultados y estamos esperando que las cosas salgan mejor. Es la inventiva de un grupo de trabajadores de la empresa. Somos cuatro compañeros, siempre buscando alternativas según las prioridades encaminadas a que la industria no se detenga y siga desarrollándose. Qué lindo. Han distribuido producciones en centros recreativos y se venden para el consumo en saladitos o bocaditos con muy buena aceptación. Dice, a raíz de unas máquinas que nos entraron, estamos revisándoles el formato, porque en el país, por ejemplo, los formatos pequeños de productos ya lasqueados y con gramajes determinados se importan de España y algunos de Italia. En estos momentos, en el cárnico de Cienfuegos, logramos obtener esos productos en pequeños formatos, lasqueados, que es fácil para el consumo. Abres el paquete, sacas la lasca, se la pones al pan y ya estás merendando. En jamón vicky de yuca. Ahí está Luis. Mira ahí el Luis. El Luisón. El Luisón ahí con su técnica de jamón aquí con la vuelta. Al lado de Marco Carmenati, aquí tienes jamón vicky. Aquí mira la lascona aquí de jamón vicky. ¿Este es el pan o este es jamón? ¿Es jamonada con corte de pan? ¿Es con corte de pan? Bueno, en fin, no sé. Pero ahí está, me encantó esto. Avísale a tu vecino, porque el problema es que hablar de los cubanos es muy fácil. Ahora, ser cubano es complicado, men. Es complicado. No hay que hablar, cualquiera habla, pero cuando tú tienes una empresa cárnica y diciéndote gay, le estamos metiendo harina de yuca a esta vuelta. ¿Y qué carajo estoy comiendo yo?